Estamos inaugurando, un año después, una institución educativa, un jardín de infantes, conjuntamente con otro jardín de infantes que vamos a inaugurar simultáneamente en el día de hoy. Muchos de los niños y niñas de este barrio no encontraban sus vacantes en los jardines de infantes, porque claramente eran pocos y los que estaban en construcción no se habían terminado. Y asumimos la responsabilidad, conjuntamente con todas las otras responsabilidades que asumimos en la gestión el 10 de diciembre, de definitivamente ponerle una fecha de terminación a esta obra. Y dijimos que antes de que termine nuestro primer año de gobierno, nosotros queríamos que este jardín esté terminado. Y así fue como lo hicimos. Vamos a invertir, solo el año próximo, 52.000 millones de pesos en infraestructura escolar. Esto implica un crecimiento interanual del 550%. Y esa es la decisión del presidente. Y la alegría de saber que esta escuela es parte de todas las escuelas que estamos recuperando. Y es parte del desafío de constituir en nuestro sistema educativo la principal herramienta de construcción de la Argentina de justicia social para todos y todas. En 2014 se empezó a construir este jardín de infantes, que es necesario, porque en esta zona hubo un crecimiento de población muy grande. Nos hemos dedicado también a arreglar y reparar, como hemos hecho acá en General Rodríguez, muchísimas escuelas que no estaban en condiciones. Empezamos de abajo para arriba, haciendo las cosas, devolviéndole a los vecinos y vecinas a los que hay que agradecer, porque fueron ellos los que cuidaron el edificio para que no se perdiera lo que había avanzado, y los que reclamaron sus derechos. Hoy, acá en Rodríguez, estos jardines de infantes que no estaban y que no existían, aparecieron y van a empezar a funcionar. Es un derecho que tienen ustedes, no hay nada que agradecer, tenemos que agradecerles también por la paciencia y pedirles disculpas por el Estado anterior que no terminó las obras que había comprometido. Así que muchísimas gracias a los vecinos y vecinas, a los maestros, a las maestras, a todo nuestro sistema educativo. Muchísimas gracias.